Al sol, a ver todos los que estén aquí, queremos respiración del otro lado, manden su respiración, porque justamente cuando está toda esta cosa maníaca, que viene con miedos y demás, hay que respirar para ver cómo vienen los pulmoncitos. ¿Pero qué le pasa? Las pulmoncitas, usted hace, cuenta tres, y suelta. Si en ese plazo usted no tose, es porque está todo. A ver, Mavi. Muy bien el silbidito, muy bien. ¿Es bueno? ¿Suma? Muy bueno, muy bueno. Acá ha llegado un mensaje de agua, pero no lo enchufes. Pero no, no, no es momento, Pai. Pero yo quiero escuchar a la gente, a la gente que tiene fe y amor. Sí, pero lo que pasa es que... Chicos, acabo de ir en Superconverse, tres o cuatro cosas que me faltaban. Ah, no, parece el fin del mundo. A media vuelta de la casa, señora. Mira. Que hay mucha gente en Super. Están todos locos. Nosotros porque acá vivimos en un ambiente que pasa, que lo logro yo. Sí, gracias, Pai. Te agradezco por el palo santo. ¿Cómo se llama usted? Pailemon. Pailemon, para los que recién me conocen. Pailemon, sí. Antes de la mañana. Pailemon se llama. El Pailemon. Qué fuerte. Tiremos mal, tira mal, entra lo bueno, abrimos las manos, saludamos al sol. Abrimos y cerramos. Los puñitos, lo de Mavis. Son las manitos. Los dos tienen manos chiquitas. No hacemos nada. Somos de manito chica. No se burlen de nosotros. Bueno, si yo tuviera las manos muy grandes, quedaría mal. Tranquilidad, amor. Y le voy a tirar una reflexión. Vele, porque se vienen ahora los lentos. Sí, el siestero, Pai, el siestero. Bueno. Le pido, por favor. Se viene Marisa, viene... ¿Qué te pasa? Jorge. Buenas tardes. A ver, Marisa. Jorge. Jorge. Mirá quién está. Mirá quién está. Es el Pai. Es un viejo amigo, Marisa y Jorge. Ah, ¿los conoces? Claro, son conocidos. ¿Cómo que no? Después de irme a conocer. Y yo hacía un micro en el programa de ellos, en Radio LU7. Después cuentan, después cuentan... Se llamaba La Vida y el Campo, el programa. ¿Cómo la pasábamos, eh, Pai? Sí, bueno. Respiramos. ¿Qué les pasa? Respiramos la buena onda. Estamos en medio de la meditación. Quiero respiración de la gente también. ¿Por qué? ¿Qué? Dame la mano. Dame la mano, no me sueltes. Verá que me caí para mí. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Qué les pasa? ¿Vieron en Pai? Dice, una pareja de amigos, ¿no? Quizás esta enseñanza les deje justamente una reflexión. Me viene bien. ¿A dónde vas a ir este verano de vacaciones? Le dijo, por allá en diciembre. Tengo ganas de ir a Brasil, como el año pasado. Ah, ¿pero te fuiste a Brasil el año pasado? No, pero también tenía ganas, ¿no fue? La cista de PNX, con la primera voz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!